Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Swordcraft Online con la mouse y John Dalton, hola John John acaba de terminar de grabar su episodio y yo le dije no vayan más al Nether porque saben que van a ir a morir y el señor estuvo muriendo bastantes veces, o no John? Swordcraft básicamente se lo están reventando por no decir otra cosa los bichos del mod con el que me voy a meter, decidí meterme con el Swordcraft porque se ve que soy el único valiente de los compañeros que tengo que quiere meterse, bueno, en el capítulo anterior ustedes habrán visto que yo me estaba haciendo la casa, la casa es esa de ahí arriba que estoy compartiendo con Snyder, Snyder reformuló las dos partes de ahí atrás porque dijo que lo quería más plano lo terminó teniendo más plano la colita y yo me he metido con Soundcraft efectivamente y me he puesto a hacer investigaciones desde hace unas cuatro horitas con lo cual tengo para investigar todas estas cosas que ya solo necesito para estos dos focos de acá arriba un par de investigaciones, aquí me falta investigar algo que me parece que es Helum, ahora que lo estoy pensando que Helum se hace con Aquos y Cristallum creo, espero Aquos y... Lo único bueno que veo de que me esté matando constantemente un murciélago es que mi episodio se va a llamar el murciélago que haga gameplay Ok Pop Uuuuuh Corre, 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 corre Vale, eso no es Tengo miedo Vale, me tengo que ir a investigar un pedazo de hielo ¿Tienes hielo en tu casa, John? Nooo, tengo la muerte Bueno El tema chicos, entre estas cosas yo me hice una varita fuera del episodio, me hice todas las cosas del... Uooo Bueno Bueno Como ven me hice esto y esto que es del Soundcraft También me crafteé una varita, que es esta Y estuve haciendo notas de investigación Ya podemos hacernos las varitas un poco más nuevas Que son las de árbol magnífico Con cualquiera de estas cubiertas de varita Que son la de oro para varita Que se hace así, que es mejor Es un elemento superior al hierro Y después tenemos las cubiertas de cobre Que se hacen de esta forma Y tiene posibilidades similares a las de hierro Pero es tan eficiente como el oro Cuando se utiliza para canalizar ordo y perditio Básicamente es mucho mejor utilizar ordo para esto Y podemos hacer un foco de varita basado en fuego Que nos va a permitir tirar las llamaradas de fuego a los compañeros Una pregunta John ¿Tú cómo lo llevas? Nada, que ya perdí todo ¡No! ¡El murciélago otra vez! ¡No! ¡No! ¡Murciélago! ¡No! 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 Ya lo quiero cuidar 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 La tuya ya lo voy Voy a llorar en una esquina El murciélago El puto murciélago El mod del murciélago Es el taumática como grifo ¿Vale? Bueno Que te sirva de conversación Vale chicos Y como acaban de ver Me acabo de morir por accidente Por estarme riendo de yo Instacarma macho Está en el museo Me cago todo Vale Lo que vamos a hacer ahora Es ponernos a trabajar Que me deje dar vuelta El churrito de experiencia Este porque Me está poniendo un poco Bueno Ahora pues Lo único que puedo hacer Es conseguir experiencia Para volver a tener todo Vale Voy a cargar Una varita de Soundcraft Con algún nodo Que tengo por aquí cerca Que me parece Que no hay nodo Cerca de la casa ¿Puedo pedirte Encarecidamente Una cosita, John? Primero No vayas al Nether Hasta que Yo y el Nether Y me de mi armadura De Lender a yo Estemos preparados Hasta que no lleves Una armadura Por lo menos Un poquito encantada Porque lo que llevaste Para ir allá Es un poquito difícil Y Los murciélagos esos Hay un encantamiento Que los repele Así que ¿Verdad que desactives El Nether Y dice Giro ¿Yo? Dale al lado Abre el inventario Dale al lado Abre el inventario Dale al lado ¿Para qué? Bueno Para que no te vaya Talaje El 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 Si lo tienes activado Obviamente Dentro del inventario Si Una pregunta ¿Nosotros no teníamos Por aquí Un nodo de Soundcraft? No sé Bueno Por cierto chicos Hemos avanzado Bastante fuera de cámaras La razón es Es que No La verdad No hay razón Pero bueno Mis compañeros Prefirieron hacerlo así Y Nada Yo hubiese preferido Grabar todo Pero bueno ¿Qué pasó? Nada Hay un nodo bastante bueno De Soundcraft Abajo de la casa Que me carga Agua Y perdite Pero yo necesito Ignis A niveles Industriales Creo que este tiene Ignis Ché tenemos dos nodos Bastante buenos Alrededor de la casa En pocas En pocas series Mientras La voz Está haciendo Su capítulo Yo estoy luchando Contra El murciélago Asesino Pobrecito Macho Ey ¿Quieren ver Cómo se murió? Vayan al capítulo De eso Y lo descubrieron ¿Qué? ¿Ese capítulo Duró como 5 o 10 minutos Porque me mató De una manera? Creo que tengo Lo que necesito A ver No te necesito No No Experiencia la voz Yo te necesito Como un ¿Qué? ¿Tienes XP? Eh... No, gracias ¿Tienes XP? Ah 5 Vale Creo que ya Creo que ya puedo hacer todo Espera ¿Me puedes encantar Un pico con Con Eh... Fortuna al picar Con fortuna al picar Con 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 botín de experiencia Eh... Sube Craftea el pico Dámelo Y se te lo encanta Espera que me estoy haciendo otra vez La armadura ¿Sabes? Yo la Yo la de hierro Que gasta Haciendo en mis armaduras Eh... Ah Encontré las casas Es que Cada tanto bajo Y como Esto es un bosque Me pierdo dando vuelta Ahí hay una oveja Que trepa a árboles También Se llama Betty ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema Con Betty? Mira Betty Que me cago en ella ¡Betty! En los murciélagos En las vacas Me cago en todo Un día de estos Un día de estos Voy a tener mi armadura Chetada Y voy a ir al Nether Y me voy a cargar A todos los murciélagos Que vean Pero con unas ganas Con unas ganas Bueno chicos Les voy a mostrar Eh... Los murciélagos Que están atacando a John Son de este mod Que está aquí Cuando se llega Más o menos A esta parte Por aquí O por aquí abajo Hay un Hay una especie De armadura O algo por el estilo Algo que se puede poner uno Que hace que eso Por si los murciélagos No se acercan ¿Eh? ¿Y gente de qué conmigo? Sí, toma 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 Con botina de experiencia ¿El de piedra? No, el de hierro ¿Cómo es uno de piedra? Ah, vale, vale ¿Y por qué me diste un picado de piedra? No, no te lo diste Lo tiré porque era basura A ver Bueno ¿Con qué querías? ¿Eficiencia? No Con botina de experiencia Eh Exp boost ¿No será? Sí Toma Ahí tienes ¿No quieres venir a recibir tu varita en la boca? Digo ¿A recibir tu varita? ¿En la boca? Yo solo quiero picar Yo quiero ser minero ¿De qué son? Te la está jugando demasiado Me voy a cagar gameplay, chaval ¿Qué? El puto murciélagos Ah, estás hablando de Bat Sí Ah, es tú Vale Espera que necesito los ores Y extrañamente me trae unos lagazos Ah, acá Que sé dónde voy a farmar Gran amigo Yo sé dónde Yo sé dónde No tendrás oro ¿Y por qué no hay oro en los cofres? ¿Tienes mina de oro? Ahí te lo duplico Eh, no tengo Parece ser que todo el oro que agarre Eh, Schneider se lo ha llevado Grande Schneider Te queremos Crack Fiera Máquina Mastodonte Número 1 Te juro que no sé por qué ¿Cuánto de horas necesitas? Ah, que la metió en el En la máquina de Thinkers Muy bien No, deja Yo creo que ya lo puedo Ah, para hacerse el A ver si puedo sacar un bloque de aquí Montenvolt Vale, esto va bajando Creo que puedo sacar un Un coso de aquí Quédate tranquilo yo Vale, ahí está Bien Esto lo pongo aquí Saco esto Pongo dos aquí Ah, pues tú también quieres varita, ¿no? Vale Vale Eh 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 Devuelve eso, John Te quedas sin varita, John, eh John Que le den a tu varita Corre John, ven aquí Bueno Recuerda que tienes más cosas en los cofres tú que nosotros, eh Recuerda que te puedo sacar los permisos de una Qué tonto que es, macho Devuélveme el oro, macho El oro, te dije Gracias ¿Te lo llevo el clarlag? ¿En serio? Tonto, macho Es tonto Es tonto Ahora me lo repones, eh Cabrón Esto va Aquí Me va Uno Ah, que para hacer esto Necesito aire y ordo A cargar la varita ¿Cómo se cargan la varita? Eh Buscando nudos por el mundo Ey ¿Me repones los nueve de ordo que te llevaste y no te llevas mi experiencia? Gracias Cabronazo Y se la lleva, eh Que le chupa todo un huevo Dios mío Ayúdame ¿Vienes conmigo, John? Sí Espera, que me voy a terminar de encantar el pico para irme a mirar Que estamos en cacería de nodos, eh No te creas ¿Quieres nodos? Dame la varita y yo te consigo nodos ¿Son las bolitas esas que se mueven, no? No No Son las bolitas que se mueven No, son las bolitas que no se mueven A mí me la pela, yo voy a ir al nether Tengo que enfrentarme a ese murciélago Y es personal Si no mato al murciélago en lo que va de... En lo que el resto de episodio me va a enojar Es que solo es un único murciélago el que me está tocando los... Bueno Chicos, cabe que se los dije, eh Tirorito, 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 tirorito Sirve que farme experiencia Bueno, pero que los mobs farmeen experiencia de ti, no Así que yo te voy recomendando encarecidamente que dejes tu plan de ir al nether De lado ¡Ah! Pleasure consiguió diamantes ¡Ah, qué bien! Te das uno ¡Eh! ¡No! 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 ¡Muere, estupidez! ¡Ahhh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No, no, no! ¡No se te la metieron, no! ¡No, murciélago! ¡Muere, muere! ¡Oh! 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Me dio la crema de magma! Te vuelves antes de que aparezcan más, por favor Sí que yo te respeto como una persona. me estoy quemando bueno que te vas a ver bueno que me están llamando al móvil me están llamando al móvil Ya regreso Chau Bueno chicos, ahí continúa nuestra búsqueda Innegable De De cosas de Soundcraft De nodos de Soundcraft Que espero encontrar más A ver esto Debe ser O nodo de aura De tierra Para cargar está bien, pero no es lo que buscamos Necesitamos aire y ordo, macho Y que un esqueleto No se venga porque estoy escuchando un ruido Hay esqueletos que lanzan Flechas explosivas, otros Flechas de fuego, otras, flechas de veneno Otros Flechas con slowness, así que Me la he estado pasando También en este servidor Pero no he muerto Esa salvedad La tienen solo mis compañeros, saben Que últimamente, no sé por qué Pero se les ha dado por Salir a buscar Aventuras, quizás Más de lo normal Grandes problemas con eso de las aventuras Que son aventuras Y no sabes lo que te puedes encontrar Ellos han encontrado varias cosas En principio la muerte Una, dos, tres veces, cuatro veces A Snedder no sé si le creció Se le fundió la computadora La tuvo que apagar O no sé qué Pero se ha ido Antes de que comience el episodio de John ¿Qué? Después de que lo mató un murciélago ¿Qué? Así que John Va por el mismo camino Hola John Hola ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? Con los suscriptores ¿Qué les decías? Que tú y Snedder Son medio tontacos Macho ¿Por qué? ¿Por qué no nos cansamos de ir al Nether? Porque fueron al Nether Los mataron una Después volvieron a ir Los mataron dos Perdieron las cosas Y no sé por qué A la tercera Siempre van La tercera es la vencida Pero si ya perdieron las cosas Macho Pues por eso vine al Nether ¿Qué más tengo que perder? Un mod Te tumbas ¿Sabes que Los grandes Las grandes mentes de la historia Como Grandes guerreros Estrategas Decían Una Una retirada De tiempo Es una victoria Pues conmigo Eso no aplica Una retirada Temprana Es Aaaaaa Va a gajome Pues te digo Ya tengo 30 Ya tengo 30 niveles De XP Entre La gaso Y la gaso Me la va a partir Una araña Otra vez Hola Hola Bueno Bien El Tarlamo se va Chicos Les voy a cantar una canción Pasó de crear La recién ¿No? Contigo Vale Caminando Por el bosque Una mierda Me encontré Bueno Sean Como Como No Tenía Nombre Snayder Le puse Ay Alá 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 Tengo Escoba Alá Tengo Arillo Ender Pell Caminando Por el bosque Una mierda Me encontré No tenía Nombre Snayder Yo le puse Ay Snayder No llores Más por mí Pues una mierda De caballo Se parece a ti Hola ¿Vamos? ¿Escuchaste Lo que encontré? ¿Una escoba? Nosotros ya podemos Volar sin escoba Sí El tema es que eso Poder volar Volar Ah Lo encontré Ah Otro más Vale Ya tengo otro pico Con fortuna 3 Y botín de experiencia 2 Espera que Yo estoy Tu 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 La Snayder Venga Hay de Yordo Muy poco Pero hay de Yordo Había Otro Por allá Que creo que Este tiene que tener Perdido Ignis Porque está dentro De un totem De Wow Que pedazo de mina De Wow Encontré una mina Eh Y a mi Cosa que me viene valiendo Mira No sé que te vendrá Valiendo a ti Pero todo en este momento Te viene bastante bien Porque Amigo mío Has muerto Por un murciélago De fuego Esas cosas Solo se repiten Una vez en toda la vida Hazle Tepe A la Mouse A mi con el murciélago No No, no No le escribas A mi No le escribas Que yo estoy preparando Un episodio A mi Lo que vienen siendo Tus cansadas Me chopan Bastante Los pelendengues Y lo hizo Es tonto Es tonto Macho Eres tonto Sabes que yo no tengo armadura Y que me ha labiado ¿Qué leche? ¿Dónde estás? Detrás de ti Al barra home Al barra home Quédate quieto Y al barra home Una vez Es tonto Macho ¿Por qué te mueves? Que se la va a jugar A meterse al nether No, no Yo aquí no me la juego Yo como no tengo Nada que perder Pues ya vine Sí En realidad Tienes mucho que perder Pero bueno ¿Qué voy a perder? ¿Tienes carga ígnea? Tengo Una De crema de magma Supongo que será eso No Carga ígnea Necesito yo Vale Y esto Me deja sacar Dos cubiertas de varita Y dos para El señor John Vale Que no se la merece No se la merece Pero le voy a hacer No se la merece Dice Y bueno ¿Qué quieres que te diga Macho? ¿Que te la merece? Si yo le estuve Farmeando Para que le hicieran La casa al chaval La hueá Sí Donde te escuche Nether Te mata No Es que estoy dando Nether a farmear Para que te construyera Esa casa Ah Mira Recién ahora Me vengo a enterar A ver ¿Qué más necesito? Eh Tronco de madera De árbol magnífico No El murciélago Otra vez No 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 Medio corazón No 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 Abajo chicos Uy Se salvó No Me dio corazón Chaval No 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 Porque me imagino como vayas de la ll carpada, ¿verdad? Tengo memoria de corto plazo. ¿Que quieres? Tampoco me voy a acordar de todo lo que hagan ustedes, ¿no? ¡No! 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 ¡Dos corazones! 1 Puzno del 1938 Carmazordo, macho Esta barita no sirve pa mierda ¿Sigues grabando? Si, sigo grabando No he parado Pues ya te va a salir un episodio de 40 milotas Eh, pero necesito más sordo Eh, ¿te vienes por favor? ¡No! ¡No! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡Oh! 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 ¿Cómo me quiere chabar? Mentira, yo te quiero Yo te quiero burciélago No, no, era mentira No, 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 no ¿Dónde me metí? Aquí hay un montón de murciélagos No, 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 no ¿Sabes que si tienes un pico Picas para abajo Y no te llegan, no? Ojo Tres corazones Pica para abajo Y hazte home Tres corazones Pica para abajo John Y hazte home Bueno No se entendimos, estás asustado, John, no pasa nada, a todos nos toca alguna vez morir por murciélagos salvajes. Es decir los huevos. Yo no vuelvo a Nether en mi vida. ¡Eh, que me fui con 60 niveles de Nether, eh! ¿Tú eres tonto, te haces, macho? No, voy en serio. ¿Me están dando unas ganas de tirarte desde arriba de tu casa, macho? ¿Sabes la cantidad de niveles que debes de haber perdido, no? Bueno, pero tengo 60 ahora mismo, así que me la pela. Bueno, voy a hacer... Chicos, voy a hacer esto sin que la moza se dé cuenta, van a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿John? ¿John? ¿Qué es la verdad? ¿Estoy escuchando copy? Ah, que no tiene. Vale, vaya. Mirá, pedazo de energete generado. ¿Cómo te lo explico? ¿Tú estás tratando de pasar música con copyright en mi episodio? No. Pero si quieres lo hago. No. Te robé un diamante. ¿Quisiste qué? Mira, macho, con la cantidad de diamantes que tienes tú, ¿me vienes a ropiñar un diamante a mí? ¡Tenía dos! ¡Quiero uno para hacerme el pico y encantarlo a los bochetos! Después voy a tener que hablar seriamente con Snedder. Que ya se los consigo, me voy a la mina. Tú, tranqui. Sí, tranqui, me dice. Tranqui. Tranqui... Los... Cojonudos cojonazos, ¿eh? Ah, por cierto, tú me diste una muy buena idea. Llevan tres esmeraldas, un bloque de oro y un diamante. ¿Dónde están? Me dice saludable ya. No, no, John, John, John. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Un besoso saludo y hasta la próxima. Chao, chao.